¡Ay, hombre! ¡Huepa, hey! ¡Esto se invita a pegarse un trago! ¡Emiro González y los doctores Jaime y Yalvar Cruz! ¡Para el Brasil! Cada vez que yo piso esta tierra, mingo yo recuerdo es de la mía Cada vez que yo piso esta tierra, mingo yo recuerdo es de la mía En flamenco merece a una negra, landero no te vayas todavía En flamenco merece a una negra, landero no te vayas todavía Landero no te vayas todavía, en flamenco merece a una negra ¡Pacholoborí! ¡En Santa Marta! ¡Yucho Chacón! ¡En Maracaibo! ¡Muy! 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 Esa negra sí me tiene cariño y también aprecia mi talento Esa negra sí me tiene cariño y también aprecia mi talento Por eso es que no veo los motivos, hombre por qué olvidar a flamenco Por eso es que no veo los motivos Por eso es que no veo los motivos, hombre por qué olvidar a flamenco Compadre Daniel Cáceres, vamos pa' donde la muñeca Ay, como todos me coyeron rabia, oye a lo que el andero refiere Y como todos me coyeron rabia, oye a lo que el andero refiere Pero como quieren que me vaya, miren si es que mi negra no quiere Pero como quieren que me vaya, miren si es que mi negra no quiere Miren si es que mi negra no quiere, pero como quieren que me vaya Pa' que le gocen Roberto Rosado, Alberto Rada Jr. y el mojo Osvaldo Cubines, esto me sabe a triunfo Píquenle a quien le pique Miren si es que mi negra no quiere, pero como quieren que me vaya Luis Ángel Cazana, muchachito